Perunido, ay Perunido Hoy no me interesan las cosas excelsas Ni la poesía, ni la belleza Hoy solo quiero protestar Hay tantas cosas que me molestan Son tan hortivas algunas pichitas Que solo quieren progresar Ninguna cosa les es sagrada Su maleficio hacia la realidad Hombres blancos, la mayoría Ni la perversa minoría Y dice Miren a la gente según su riqueza Su beneficio, nuestra condena Sientan arriba de la moral Ninguna cosa les es sagrada Su maleficio hacia la realidad Hombres blancos, la mayoría Y la perversa minoría Pirulida, 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 pirulida Hombres blancos, la mayoría, la perversa minoría